¡Ey! ¡La lucha de la nación a la lucha! ¡Aca el lucha! ¡Y como hace el baño ahora! ¡Dame la vuelta! ¡Aca la mamita! ¡Sacé el luchón! ¡Ay! 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 ¡Aca la que pareja! ¡Yo siempre se ven si me las haciendo en panas! ¡Ay! 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 ¡Aca el lucha! ¡Y tú lo hacemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!